Lo que me gusta de Burbuja es que siempre nos hace juegos para que nos divirtamos. Luego Kibu es que siempre nos está haciendo gracias para que nos alegremos el día si estamos tristes. Y Malak siempre nos está ayudando en lo que nos hace, en lo que nos molesta y arregla todos los problemas que tengamos. Me gusta mucho hacer excursiones y también Burbuja es muy buena. Me gusta de Burbuja que siempre nos está animando. Me gusta de Kibu que siempre nos ayuda cuando estamos intentando hacer algo y pensamos que no nos sale. Me gusta de Malak que siempre nos anima cuando lo necesitamos y nos ayuda cuando también lo necesitamos. Lo que me gusta más es que Burbuja me ayuda cuando pienso alguna cosa, pues me tiene que ayudar. ¿Qué Kibu? Pues me ayuda cuando me pica la boca, pues siempre me ayuda a beber agua. Cuando jugamos al jugo del pejoso y también la colonia. Me gustan los scouts porque no hacemos juegos y cuando vamos a una campada nos dejan desayunar cuando queramos. Y a veces hacemos juegos que no nos gustan pero los hacemos porque si no nos regañan. Somos muchos pero los scouters nos tienen que aguantar porque a veces decimos tonterías que son unas tonterías más grandes. A nosotros nos gustan los juegos porque no lo explican y nosotros sabemos jugar muy bien. Yo doy las gracias a los scouters porque nos ayudan mucho y son muy graciosos. A mí lo que más me gusta es estar con ellos en los campamentos porque hacemos un montón de cosas. Y jugamos con ellos un montón y aprendemos muchas cosas de ellos. Aprendemos a ser buenas personas y muchas cosas más. Llevo poco tiempo los scouters pero me han encantado desde el primer día hasta hoy porque son muy divertidos y hacemos muchos juegos. Nos ayudan y hacemos actividades muy chulas. Nos divierten de formas muy divertidas y vamos a sitios muy chulos. Aprendemos a estar en contacto con la naturaleza y a respetarla. De gracia a los scouters porque cuando estoy triste hacen algo y me pongo alegre. O cuando juegan conmigo y juegan con nosotros a cosas que no podemos jugar en todos lados. Y también nos divertimos mucho con ellos y siempre nos hacen reír o nos alegran cuando estamos tristos. Doy las gracias a los scouters por los juegos que preparan, por los campamentos, por todo. Doy la gracia a los scouters por los juegos que hacen, son muy amables, son muy divertidos y además te ayudan. Y por todos los scouters por todos los campamentos que hacen, son muy divertidos y por más cosas, todo. Me gustan los scouters porque son divertidos, graciosos. También me enseñan cosas, me los paso muy bien en los campamentos y me gustan mucho y les doy las gracias a todos. Me gustan mucho los scouters porque son divertidos, me enseñan muchas cosas sobre la naturaleza. Yo estoy ahora en Manada, me gustan mucho los monitores y los campamentos, me divierto mucho porque aprendo cosas, muchas cosas más. Y me gustan, les doy las gracias porque así los niños se divierten y me lo estoy pasando muy bien este año. Pues des muchas gracias a nuestros scouters porque nos han ayudado a que haya una buena patrulla y que todo nos lleve muy bien. Y también damos gracias a Guille que ha sido, que se ha incorporado ahora de monitor de tropa y que lo va a hacer muy bien y que es muy majo. Doy gracias a nuestros scouters por tener paciencia con nosotros. Doy gracias a nuestros scouters por ayudarnos a cumplir nuestras muetas. Gracias scouters por el tiempo que habéis empleado y por todas las actividades que habéis hecho, por el apoyo que me habéis dado y por las cosas graciosas que han pasado en el tiempo que llevan los scouts. He tenido bastantes anécdotas en los dos años que he estado aquí de momento, pero muchas han sido muy graciosas. Quiero agradecer a mis scouters todas las actividades y voluntarias que están haciendo, ya sea por los buenos momentos o por todos los buenos recuerdos que tengo en estos cinco años que he estado en los de scout. Y bueno, pues todo lo que han hecho por mí, todo lo que me han enseñado y todas las risas que me he echado. Muchas gracias. Pues yo quería agradecer a todos los scouters que he tenido el hecho de estar conmigo, de acompañarme, de ayudarme, de dedicarme todo este tiempo y de haber estado conmigo todo este tiempo. Me encantaría agradecérselo porque es muy importante. Hacen todo esto gratis, sin ningún... no sé. Es muy bonito lo que hacen por nosotros y me gustaría agradecérselo de esta forma. Gracias a los scouters por estar ahí siempre con nosotros cuando más nos necesitamos. Por ser algo más que propios scouters, sino que casi como un hermano con el que compartir vivencias. Gracias por todo vuestro esfuerzo que habéis hecho por nosotros. Me parece genial que gente joven que tenga tiempo para hacer otras cosas, para su tiempo libre lo inviertan en la educación y en los chavales, que nos llevan aportando valores desde que somos chiquititos y eso me parece muy importante. Y bueno, la gran función que tienen dentro de los scoutismos y que no siempre es reconocida. Me parece una muy importante labor. Gracias Scouters por habernos enseñado todos los valores durante estos años, por habernos estado aguantando durante todos los días que hemos bajado, durante los campamentos, durante la Semana Santa, en fin, que son los mejores. Yo quería dar las gracias a los scouters porque me han ayudado también a abrir un poco más en general a todo el mundo. Que a mí me costaba mucho ser más amigos, en el menor hecho de reírme más, de tener ya un plan hecho cada sábado sin necesidad alguna de quedar con gente. Simplemente te bajas a la guardería o al nuevo local y ya está.